Música Mira, mira que rosa es ¿Por qué no lo puedo girar? Música 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 Que nos guste el vídeo Hice que si viste caso Estamos en la película pero muy poquitín Y os voy a contar que hace un año y un día Presentamos aquí una película Que se llama El caso 154 Que gracias al Ayuntamiento de Benidorm La presentamos aquí y la idea es Estener una película cada año Este año presentamos la segunda Que se llama Capaz o Incapaz Y con interrogativa Pero antes quería contaros que Bueno, yo me entro en el mundo del cine hace muy poco tiempo Hice dos años en el mundo del cine Bueno, cine local Una cosa que nos va a sorprender en esta película Es, yo creo que es la primera película Rodada íntegramente en Villafollosa Todos los exteriores O en Villafollosa Hay algún interior que no pudimos encontrar Que es de otros sitios Pero, sobre todo en Villafollosa Música ¡Gracias! 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 Estoy sacado, para acá no hay un rumbo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!